Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Tenemos la cuarta parte de que skin me tocará comprar Ya sabéis como funciona el reto Si no lo sabéis os aconsejo que veáis los videos anteriores Porque estuvieron muy divertidos Hoy tenemos una peculiaridad diferente a lo normal Y es que en verdad, normalmente siempre que he grabado esos videos Que a mi me entretienen bastante Pues resulta que en la tienda había 4 skins Y ahora cuando me he puesto a grabar he visto que hay todo esto Y es que yo siempre he visto un máximo de 4 Hay 7, así que como hay 7 Yo me voy a descartar a 3 Vale, vamos a empezar por descartar León ni de coña porque me encanta La de Selly me gusta bastante Aunque cuando juego con ella juego peor por el audio Ya sabéis que hay skins que varían el audio Como Shelly, como Dynamite Y yo Dynamite pues me compré su skin Me encanta y me la he tenido que quitar porque juego peor A cierto número, menos número de dinamitas Sé que es psicológico porque es una chorrada El joystick es igual Se me da peor No sé por qué y no soy el único que le pasa Son cosas de la cabeza gente Cuando seáis algún, cuando os hagáis youtubers Que estoy seguro que a todos os apetecerá Pues os entenderéis que también El hablar y estar con cascos Psicológicamente te hace expresarte peor Y jugar peor Psicología ¿Es piu que psicólogo? No, pero lee cosas, ¿vale? Entonces, bromas aparte A lo que vamos A ver La de Nita la descarto Y la de Beat la descarto ¿Vale? Nos vamos a quedar solo con cuatro Como en los vídeos anteriores Y de aquí A ver Tenemos elegidas Leon y Shelly A pesar de la que Shelly y el audio jugamos peor La de Spike Me la quedo Entonces me quedaría Piper y Brock Y yo sintiéndolo mucho La de Piper ya la tengo en la cuenta principal La de Brock no la tengo en la cuenta principal Y quiero la de Brock Así que me voy a quedar con Brock Lo cual es una jodienda Ahora que lo estoy pensando Porque La segunda parte complicada del vídeo Es que tenemos este mapa Que van muy bien ciertos brawlers Pero hay otros brawlers Que van extremadamente mal Así que bueno Vamos a tener que jugar con todos Y cada uno de ellos aquí Ya sabéis como va el reto No se puede cambiar de mapa Así que Tiene ese factor random Que en el último episodio ¿Vale? Precisamente gané Quedé mejor con el brawler Que peor se iba para el mapa Así que son paradojas A veces un poquito Y es saber aguantar Vamos a comenzar Por León ¿Vale? Nos lo ponemos ya aquí Vamos con León Que no tenemos ninguna skin No tenemos de serie No tenemos la de tiburón Lo seleccionamos Y nos vamos ya directamente A partidita Dos minutos y medio de intro Spiuk ¿Puedes resumir? A ver si aprendes a resumir Spiuk Porque Porque de verdad Que lo tuyo es que es cómico Ya macho Dos minutos y medio de intro La verga Ea 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 Que No me pienso Enfrentar a un Darryl Porque como cargue la ulti Pues me mata Darryl ahora mismo es Probablemente el brawler Más fuerte del juego Así que no tengo ganas Ojo porque si me hacen La del sandwich Me la lían Vamos a bordear Nos recolocamos Aprovecho la situación Para mi cuatro Si el dynamite lo pusea Yo voy a molestar Muerto Vamos a curar salud Y luego ya Y ya luego Cogemos el quinto Os recuerdo Para todos los que seáis nuevos ¿Vale? Adiós dynamite Venga Fue un placer Tengo que comprarme La skin del brawler Que peor lo haga Por lo que ya yendo tercero Deducimos Pues que no va a ser La de león Nos quedamos Contra el rico No tenemos la ulti cargada Si no esta partida Estaba ganada F en el chat Que le he dejado Ciento y pico De vida Vaya F Ay que lástima Otra botella Joder de verdad Perdón Perdón por el taco Gente Pero es que ya es ridículo O sea le han salido Todas las cajas Todas las cajas Bueno hemos quedado segundos Lo cual no esta bastante mal Tengo el chat petado de F No se por que No se por que Pero bueno Segunda posición Lo cual esta bastante bien Hemos quedado en una buena posición La verdad Y vamos con Shelly Aquí con Shelly Nos van a humillar O sea Nos van a humillar A cual me pongo Es que no se que hacer 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 Es que Ralentizar me viene muy bien aquí Si alguien coge la botellita Pero curarme Me puede salvar la vida En algún momento Vale Habilidad estelar Choque mate No se que Fuá 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 Vamos a tirar a sobrevivir No nos va bien este mapa Con Shelly No nos va nada bien en el mapa Esta Shelly Así que Vamos a tirar a supervivencia pura y dura Como su propio nombre indica En este modo Porque no va a haber No va bien En este modo Vale En resumen Eso es lo que quería transmitiros A ver Aquí hay muchas cajas Y el que las coja Se va a poner fuerte Y me da un poco de rabia ¿No? Porque No mola A ver Aquí hay verbenilla Cuando hay verbenilla así tan fuerte A veces puede rematar A un brawler Que se quede por ahí Desperdigado Con poca vida Así que nos vamos a unir A la verbenilla Verbenilla on Pam Parabam Pam Parabarabam Tú decides a quién le das el elixir Si al Brock o a mí Yo te agradecería que fuera a mí En verdad La verdad Vale Pues Me lo va a dar a mí Me va a tirar la ulti en 3 2 1 Mariquita Nada No se ha atrevido Mmm Quedan 5 Ola Un Darryl Loco Tú Pero el Brock ¿Cómo está en camper? Viene el El primo Mira Eh Hubiera muerto Si no hubieras venido ¿Vale? Pero claro Me has obligado A moverme Vamos cuartos La de Sidley Tampoco nos la vamos a comprar Lo he matado un tiro Loco Esto está ganado Gente Esta partida es winner Muy mal se tiene que dar A ver Se puede perder todavía Uy La botellita esa La voy a coger Vamos a aguantar Hola Brock Hola Brock ¿Qué tal estás? Partida ganadita Así que nada La de Selly Tampoco nos la vamos a comprar Molaría comprarse La skin del brawler Con el que ganes ¿No? Porque es como más Legendario Pero Claro Si una skin no me vale No me gusta Pues me dejo perder Y ya está Entonces hay que hacerlo A la inversa ¿Quién nos toca? Nos toca Brock Que es el El brawler De los que vamos a jugar Que mejor va para aquí ¿Vale? Eh Vamos a jugarlo con este Y A partidita Gente Es el mejor brawler Ya veréis como Como es el que Quedamos el peor Ya veréis Es que Spiug es al revés Es diferente Tenemos una BB La cual nos puede hacer Cargar ulti Va a estar bastante potente Hola BB ¿Qué tal? Quiero cargar la ulti ¿Vale? Me viene bastante bien Es interesante Pillamos este charrito Vale Y epa Y epa Vale Piper ¿Puedes irte tú a lo tuyo Y yo a lo mío Y listo? ¿O cómo lo gestionamos? Yo no sé por qué La Piper No intenta coger cajas Macho Venga Que la cosa va bien Viento en popa Lo voy a pillar ¿Me va a quitar eso? Me lo va a quitar Voy a zonear Voy a zonear la botella Quedan 5 La posición es buena Me estaba rascando la muñeca Gente Por eso no he disparado primero Voy a curarme Voy a curarme Voy a pillar la botella Y voy a ir a focus Voy Focus Spiug No he dado ni un tiro No he dado ni un tiro O sea Soy el ídolo El ídolo El mastodonte Adiós Guapo Ha sido un placer Haber jugado Contra ti ¿Dónde está el camper? ¡Camper! Ojo Porque puede ser una Selly con ulti O algo así Y frustraría Mis planes de la victoria Gato ¿Qué haces, bro? A ver De verdad El camper Por favor No tengo toda la noche Tengo mucho trabajo Puede ganarme Perfectamente Gato No puedo estar A toda la vez Me puede ganar Perfectamente Pero hoy no Papá Mañana Si acaso O sea Vamos a ver ¿Qué está pasando? A ver si voy a ganar Con todos los brawlers Del juego Ahora A ver Llevamos Tres partidas Y nuestra Poder posición Yo ya ¿Qué he quedado? ¿Tercero o cuarto? En la primera partida Segundo Primero Primero ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Nos falta Spike Que es la skin Que me voy a Que me la compro Vamos Estadística pura Spike Spike no va muy bien Aquí Ojo que puede ir bien Pero no va bien Pero ojo que puede ir bien O sea Como se dé la cosa bien Los brawlers enemigos Pero no No va a ir bien De hecho Ya estoy jodido Ya estoy jodido Solo por un barley Fijaos la vida Que me ha quitado En un santiamén ¿Te vas? ¿No te vas? No sé ¿Qué ulti llevo? Va Llevo la buena Llevo la buena A correr bro A correr Venga 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 Corre 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 Que te mato Corre Venga Corre Corre Estoy tocado de vida Me pega un cohetazo el bro Y me pone mirando Para Villa Cornelia Cuidado el barley Cuidado el barley Cuidado el barley Cuidado el barley Uy barley Uy barley Vale Vamos a pasar de Persa 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 No me sabe la palabra Desapercibidos Coño Porque la cosa está difícil Muy difícil De hecho el barley Vale Hay que intentar curarse de vida Y que no nos dé Ni un cohete más Ni uno más Ni uno más Ni uno más Ni uno más Mientras tiras la ulti Te desintegro Como he quedado Como he quedado Como he quedado Séptimo Sabía que Sabía que Sabía que Spike iba mal aquí Pero es que para colmo Para colmo De risa Ha sido la partida Más tensa Diríamos Entonces Ha llegado El momento De comprarnos La skin Legendaria De Spike No sin antes Hacer algo Muy importante Que tenéis que hacer vosotros Si os ha gustado El vídeo Y es poner aquí Un pedazo De Spuke Como un Castillo Apoyamos a Spuke Y nos compramos La skin Ya que El reto Pues Sinceramente A ver La de león Me gusta más Es evidente Me gusta más Pero Gente Que es que No va de lo que me guste Que es que Es que Ha ganado Ha perdido Spike Y me tengo que comprar La skin De Spike Y jugar otra partida Con él Como segunda oportunidad Vamos a proceder Con éxito A lo que viene siendo La compra De esta skin Spike Robot Que está bastante potente Y es una de mis favoritas Nos la vamos a comprar Y vamos a intentar Mejorar Este puesto Que es un Una caca Las cosas como son Es una caca De puesto Pero Es que Spike aquí No 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 Un pedazo de like al vídeo Gente Si os estáis divirtiendo Es que Es muy difícil Claro Tampoco te vengas arriba Bo Porque te puedo volver Bo Bo Spuke Que gracioso eres Es que me parto contigo Adiós Dejamos esto Hacemos como que somos Amigos del Dynamite Y le matamos Gente Nos volvemos en traidores Quiero más cajas Quiero más cajas Quiero muchas cajas Es la única manera No, no, no Rosa, Rosa Yo contra ti no Rosa 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 que te embarco No Y se muere ella La mato Y se muere Es que A ver Cuando te pasa esto Tendrías que resucitar Es decir Cuando viene uno a por ti Y tú ves Es que lo voy a matar Es que lo voy a matar Es que al final lo mato Porque claro Tiene toda la ventaja Sobre ti Por eso te pusea Pero él no ve Lo que está haciendo No ve Que está jugando mal Esa Rosa Ha jugado fatal Yo no Yo he hecho lo que he podido Ante su ataque Ilógico Pues cuando eso pasa Tendrías que resucitar En fin Hemos mejorado Bueno, no ha acabado la partida Pero hemos quedado Cuartos A ver Quiero que termine la partida Para verlo Quiero que termine la partida Para verlo Quintos Bueno Hemos mejorado en dos puestos La partida que habíamos jugado Con la skin anterior Y nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Si no lo estáis No olvidéis Códigos Piu que en la tienda Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete!